1 2 2 3 4 4 4 5 8 9 8 11 13 13 14 15 16 17 Y ahora amigos como están Bienvenidos a un nuevo video Chicos el día de hoy venimos de campamento Aquí está Ari, aquí atrás Se está tomando algunas fotos Y toda su familia está allá atrás El día de hoy venimos a la Marquesa Venimos a la Marquesa Venimos a acampar Apenas inicia la travesía A ver si aguantamos Son que es las 7 Las 8 Las 8 Son las 8 y vamos a ver si aguantamos Está muy padre el lugar, aquí está el lago Allá están los demás Vamos a enseñarles Ah y aquí está también la fogata Vamos a ver Como si aguantamos Se están tratando mal Amar Si me K Me T oops Me Equipo Yo sé que es de la misma familia Sí, una vez, grábala, grábala para que vean que me hace bule Ah, ¿estás tomando eso, Max? Swat, Swat, Swat Ya estamos en la fogata, van a... Ahorita van a cocinar algo ¿Dónde pescaban? Creo que aquí le puedo subir un poco más de... Más o menos Portada ¿No tiene flash en frente? No, es que soy pobre Alcoásico, tú no estoy entendiendo Pero es que soy pobre Bueno, la compañía es pobre, pues no les alcanzó para poner un flash No, no, es que soy pobre Atentos pequeños para echarles tortillas aquí Hay apagado la luz ¿Me dan permiso? Bueno, pásale, Max, si quieres No es que es lo que sea, ya está sencilla Estoy enchilándome, no hay problema ¿Se piden los chiles? Sí, un buen ¿Están en el flash? No, no, no es que están en el flash Ay, Max, una vez ¡Ay, baby! ¿Has visto el barrio? Gracias Vamos a ir en busca de leña ¿Qué nombre es? Sí, chicos, hoy casi no nos vamos a hacer así Vamos a ir en busca de leña Son aproximadamente las 10 y media Hasta vamos a encontrar la niña de Facundo, ¿no? Amiga, ¿cómo te llamas? Amiga Niña Ay, no seas imbécil Ya me la voy a abrir Pónganse a gusto si ustedes ven algo Porque yo no veo nada Ay, dame la mano Oigan, Eva Aba, porque no le pones ese Claro Y para más Sí, no sé Más que Confía, me es de estar así ¿Qué me digo porque estamos atrás? No quiero quedar atrás Yo traigo una varita por cualquier cosa Pero chicos, hace un buen de frío Ay, pero mira, no sé si se puede ver la montaña ahí Se ve increíble Con las estrellas no se ve En la cámara no se ven las estrellas Pero ustedes no ven chicos Pero se ve con las estrellas Las estrellas súper guau Ay, aguas Todo bien, todo bien Está muy lejos Ay, ¿cómo crees? No hay cierto hasta allá Aguas que hay trampas de asas Soy chido Ay, no es tu reflejo, ¿no? Ay, no es tu reflejo, ¿no? Ay, aguas de calle Ahí, ahí Hay un río Ay, me encanta Hay mucha tierra chicos Agua está limpiado en el Jupiter Ay, doy Vamos, vamos, vamos Ay, iu Iu, 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 iu ¡Ay no! Mejor alumbren de uno en uno. ¿Es lo malo que esa mujer esté parada ahí en medio? ¡Cállate! ¿Por qué hay una mujer ahí parada? Cállate, bolcolito, sí. No, sí cállate. No, tú se supone que me vas a cuidar. No Soy yo la que te traje, soy mi maestro, te traje, niños. Chicos, ah, ah, nosotros íbamos a ir a la luz y resulta que es aquí. Ah, que era de las varitas. No mames, aquí neto no veo nada. ¿Qué? ¿Se nos alcanza la leña con lo que vi, eh? No te quedes atrás. ¿Por qué caminan tan rápido? Ya me espantaron. No te quedas antes. No me espantaron. Ahí vas, tómaré. Ahí vas, tómaré. Ahí vas. Ahí vas. Ahí vas. Ahí vas. Esta es nuestra new mix Vamos a ir por leña ¿Ya nos dejaron atrás? No, ni voltees hacia atrás Aguas, aguas, aguas Aguas a que va debajo Ay que de Dios que de Dios ¿Es en serio? Ay no, no, no Ay no, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no Sí Sí, por Dios Santo que sí Yo también los vi Vamos a regresar los de por ahí No No, 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 ya no, ya no No, ya no me voy a regresar No, ya no me voy a regresar Ay, ay No, no me voy a regresar No, no, no ¿Se quieren bajar por aquí o por allá? No No, no, no 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 No, no 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 lo dejes solos. Tranquilos, tranquilos. La imaginación crea historias. Si lo hiciera bien, pero... Si lo hiciera bien, pero por qué no hablaron? Porque estaba en... A ver, vamos, esto para allá porque aquí se va para abajo, me da miedo. Agarra mi nube. Bueno, no, no. Si, yo lo agarre. Día 5, chicas. Préstame tu gorro. ¿Qué me grabas? ¿Qué me grabas? ¿Cómo dormiste? Este... Bien. No me grabes. ¿Cómo dormiste, Max? ¿También quieres que te grabes? No. Hoy amanecí como un poquito más guapa. Y pues no quiero que me grabes. ¿Oíste? ¿Oíste? En la noche escuché voz de una mujer en serio. Hemos amanecido de guapa. No estoy de guapa. Ahorita en este clima vamos a... Vamos a hacer el... ¿Cómo se llama? El videoclip de Salvame de RBD. Si nos sale así como estamos todos. Se está amaneciendo. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Es así? Sí. Sí. Es que no lo guapa. No me piñones. No manches. Hace un buen de frío. ¿A qué hora serán? ¿Como a las 7 de la mañana o 8 de la mañana? Algo así. No, como a las 8 porque ya amanece a las 7 y media. A ver, tente un momento. Ahorita lo corté. A ver, a ver. Yo te permito. La hora que tenemos son las 8.27. No se ve nada, pero bueno. Está bien. Chicos, ayer lo que vimos ahí en las escaleras ya no regresamos. Nos quedamos aquí. No vas a dar miedo. Ya ni la leña traeríamos. Y pasamos un buen de frío. Demasiado frío. Luego fue un plan. Bajarnos, venir por leña y subirnos atrás. Ajá. Ese era el plan. Pero pues ya nos dio cosita y nos echamos a correr así. ¿Cómo? ¿Cómo nos fuimos corriendo? ¿Cómo nos fuimos corriendo? Escúchense. Compramos una michelada. Y aquí ya está la niña de borracha. No siento. ¿Estás de borracha? ¿Ya te ha pegado? Ya. A ver, son 4. ängs Rovcsal. Chau. Chau. Que ha llegado. Capacet. Chau. ¡Suscríbete al canal!